El cáncer de hígado es un tipo de cáncer que en etapas tempranas no suele dar ningún síntoma. Es cuando el cáncer está desarrollado, cuando empezamos a tener una serie de signos o síntomas que claramente nos está indicando de que algo no va bien en nuestro hígado. Normalmente este tipo de cáncer suele originarse en las células hepáticas, también llamadas hepatocitos. Es posible que algunas de estas células puedan llegar a malignizarse a causa de un daño celular y sea el origen de un cáncer hepático. Bien, pues en este vídeo te voy a indicar de una manera muy rápida y sencilla cuáles son los primeros síntomas que te pueden indicar un cáncer de hígado. No me entretengo más y paso a contaros el primer síntoma. El síntoma número uno de un cáncer hepático es empezar a perder peso de una manera inexplicable. Cuando tenemos un tumor hepático, en la mayoría de los casos vamos a empezar a perder peso sin ninguna causa aparente. Es posible que a causa del tumor nuestro apetito haya disminuido o se haya producido algún cambio en nuestro metabolismo que nos haya hecho perder peso. Bien, pasamos ahora a otro síntoma muy frecuente cuando tenemos cáncer hepático y es el dolor. Pero ¿cómo podemos diferenciar un dolor relacionado con un cáncer hepático de cualquier otro tipo de dolor? Te lo voy a explicar. Debéis saber que el dolor de hígado es un tipo de dolor llamado dolor referido. ¿Qué significa esto? Que cuando nos duele el hígado, ese dolor lo vamos a notar en otra parte del cuerpo. En este caso, esa zona va a ser la espalda, específicamente en la zona derecha de nuestra espalda. De esta manera vamos a poder diferenciar un dolor hepático de cualquier otro tipo de dolor. Otro síntoma que suele indicarnos de que algo no va bien en nuestro hígado es empezar a tener ictericia. La ictericia es una coloración amarillenta de nuestra piel y la zona blanca de nuestros ojos. ¿Por qué se produce la ictericia? Te lo voy a explicar. Una de las funciones del hígado es eliminar el exceso de bilirrubina que tenemos en el organismo. Cuando el hígado no funciona correctamente a causa del tumor, no va a ser capaz de eliminar toda la bilirrubina que tenemos en el cuerpo. Esta bilirrubina se va a quedar acumulada en ciertas zonas como nuestra piel y le va a dar esa coloración amarillenta. Pasamos al cuarto síntoma del cáncer de hígado y ese empezará a tener fuertes picores por todo el cuerpo. Igual que el hígado no va a ser capaz de eliminar la bilirrubina, tampoco va a ser capaz de eliminar ciertas sustancias tóxicas que tenemos en el cuerpo. Bien, pues estas sustancias tóxicas pueden llegar a acumularse en nuestra piel y causarnos fuertes picores. Picores que no suelen ceder con el rascado y que disminuyen en gran medida nuestra calidad de vida. Pasamos a otro síntoma del cáncer hepático y es tener una inflamación de nuestro abdomen. Esta inflamación abdominal se denomina ascitis y es provocado por una acumulación de líquidos en la cavidad abdominal debido a un aumento de la presión venosa en nuestro hígado. Esta presión elevada en las venas de nuestro hígado suele estar provocada por el tumor hepático. Es importante saber que este síntoma por sí solo no suele ser indicativo de un cáncer hepático. Otras enfermedades como patologías renales o la cirrosis también puede causarnos ascitis. Pasamos ahora con el síntoma número 6 del cáncer hepático y es empezar a tener fiebre y sudoración. Podemos empezar a tener una subida de temperatura acompañada de sudoración, sobre todo por las noches. El tumor hepático puede liberar ciertas sustancias en el organismo que hacen que aumente la temperatura corporal. Bien, pues un modo que tiene el organismo de disminuir esta temperatura es usando la sudoración. Pasamos ahora con el séptimo y último síntoma de este vídeo y es empezar a tener confusión y mareos. La causa de esta confusión suele ser una acumulación de las sustancias tóxicas en nuestro organismo. Ya hemos dicho que cuando el hígado no es capaz de eliminar estas sustancias tóxicas, se puede llegar a acumular en ciertas zonas del organismo y una de estas zonas puede ser el cerebro, provocándonos síntomas mentales como la confusión o el mareo. Bien, espero que te haya gustado este vídeo. Aquí os dejo un par de vídeos de mi canal que estoy segurísimo de que te va a interesar. Pinchad en el que más os guste.